Biografía de Rogelio Salmona Arquitecto franco-colombiano, París, Francia, 28 de abril de 1929, Bogotá, Colombia, 3 de octubre de 2007. Interrumpió sus estudios para ir a trabajar en el estudio de Le Corbusier en París de 1949 a 1958, después de haberlo conocido durante una visita que realizó a Colombia en 1947 con motivo del Plan Bogotá. Aprovechó su estancia en la capital francesa para asistir a los seminarios que impartía Pierre Francastel en la Sogbon. Regresó a Colombia donde continuó sus estudios en la Universidad de los Andes, obteniendo la licenciatura en arquitectura en 1962. Aunque fue influenciado por el maestro Veiga, su obra se orientó hacia el conocimiento de la tradición de su país, utilizó materiales autóctonos como el ladrillo típico de la región de Bogotá, y adaptó su arquitectura al paisaje y la luz colombiana. En colaboración con Guillermo Bermúdez, obtuvieron el primer premio en el concurso para la urbanización El Polo, donde utilizó el ladrillo visto, combinado con elementos típicos del movimiento moderno, ya que se trataba de ventanas corridas dispuestas en posición horizontal. A lo largo de las casas de San Cristóbal que realizó con Hernán Vieco en 1965, logró una composición con rasgos expresionistas, donde las casas se pliegan horizontal y verticalmente y forman calles que fluyen en espacios de servicio. En la Sociedad Colombiana de Arquitectos, obra de 1970, realizó trotes en los muros que resaltan el juego de luces de estos, recurso ya utilizado anteriormente en varias casas. Su obra más significativa fue la residencia de las torres en el parque, junto a la Plaza de Toros Santa María de Bogotá, que definió la forma curva que adquirió los tres edificios que componían el conjunto. La adecuación al contexto se logró a través del escalonamiento de los volúmenes que servían de contrapunto al fondo montañoso de los Andes, pero principalmente y en relación al parque anexo, el edificio se contextualizaba por las diferentes vistas que ofrece desde los diferentes ángulos de la ciudad. Otras obras a destacar son el edificio del Automóvil Club de Colombia en 1972, realizado en forma semicircular y dispuesto en terrazas a diferentes niveles, la Casa de Aragón en Bogotá, 1980, la edificación de viviendas Pinos Altos, de 1981, ubicada en una ladera cuya vegetación se mantiene respetuosamente, constituida por dos bloques paralelos donde retorna el tema de volúmenes escalonados, la Casa de los Huéspedes Ilustres de Colombia en Cartagena de Indias, 1980-1981, un conjunto realizado con piedra y ladrillo y organizado en torno a siete patios, dos centrales eléctricas y cinco periféricos, con largos recorridos cubiertos y tratados de manera más sutil, con espejos y láminas de agua. Rogelio Salmona ganó varios premios, como el Premio Nacional de Arquitectura de Colombia, que se convirtió en una de las figuras más importantes de la arquitectura latinoamericana. Fue el fundador de la Fundación ProCiudad, la organización que se encargaba de la protección y desarrollo de Bogotá y otras ciudades colombianas. Gracias por ver el video.